Muchas personas nos están pidiendo esta canción, así que vamos a hacerla, vamos a hacer un pedacito, mi amor, sí, por favor. Esta canción es para todas las mamitas que están hoy aquí. Y de aquí, de Argentina para Perú, y de Perú para Argentina. Para todas las hijas, de los hijos para sus mamitas. Hoy, estamos aquí, reunidos, recordando lo que hiciste por nosotros, que no diste por tus hijos, mamá. Te enseñaste a tener fe, y a creer en Dios. Estamos lejos, pero te amamos, y sabemos que nos amas, a todos tus hijos por igual. Gracias, mamá, por querernos, por cuidarnos, por tu paciencia cuando ni yo. Perdónanos, el dolor, las lágrimas, y los disgustos que seguimos, por nuestras faltas. Perdónanos, mamá, perdónanos, perdónanos, el dolor, las lágrimas, y los disgustos que pedimos, por nuestras faltas. Perdónanos, mamá, perdónanos, perdónanos, mamá. Hoy, estamos aquí, reunidos, recordando lo que hiciste por nosotros. Perdónanos, por todo eso, Dios te bendiga, mamá. Dios te bendiga, madre. Chicas, un aplauso para todas las mamitas, para todas nuestras mamitas. También para las que están en el cielo, por supuesto, claro que sí, porque madre, solo hay una.